¿Cuáles son los problemas de la situación actual? ¿Cuáles son los problemas de la situación actual? De cómo se gobierna el agua y de la contaminación que sufren nuestros ríos y nuestros acuíferos. Intentaré ser sintético. He puesto la palabra demagogia y he tenido la tentación de buscar qué significa en el diccionario. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. De generación de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. No. No es verdad que haya agua para todos, como hace ya más de diez años nos está diciendo el Partido Popular. Y eso lo sabéis vosotros bien. Este, si no me equivoco, si no corregirme, es el Puente de Albalat. Puente de Albalat. No es extraño verlo seco. El río Xúquer no llega al mar. ¿Cómo va a poder haber agua para todos si un río no llega al mar? Pero eso es el río varias decenas de kilómetros antes. Es un río en la parte media. Eso es Albacete. Allí también se queda seco el río. ¿Sabéis? En régimen natural, si no hiciéramos nada con el río, si lo dejáramos fluir en verano, cuando menos agua hay, ¿sabéis cuánta agua pasaría por ahí? Lo voy a decir en términos de ingeniero, quince metros cúbicos segundo. Voy a decirlo en términos de que me entiendo yo y creo que entiende todo el mundo. Cuando cogemos una botella de agua mineral, de sal de litro y medio, pues podríamos llenar cada segundo diez mil botellas. Diez mil botellas, diez mil botellas, diez mil botellas. Eso es lo que tenía que pasar por ahí en régimen natural. Ese es el río. No hay agua para todos. Es una obviedad. Además, lo dice el mismo Partido Popular en su plan de cuenca. Dice que los recursos están por aquí y las demandas están por encima. Estamos en números rojos. Todos sabemos lo que significan los números rojos en cualquier casa. No es verdad que hay agua para todos, pero tampoco es verdad que se puedan ofrecer soluciones para siempre. ¿Cómo vamos a poder hablar de un futuro en el que los recursos están menguando, están disminuyendo de esta forma? 50 años y se ha perdido la mitad. Años 60, 1800. Ahora, sobre 900. ¿Cómo va a poder haber agua para siempre? De esto nos van a hablar. Es más, con miedo. Con miedo al futuro. Nos dicen, nos contarán, que las predicciones a corto plazo, no estamos hablando, lo vamos a ver, son de que vaya a reducirse significativamente la lluvia. Y si no hay lluvia, no hay escorrentía. Pues ni hay soluciones. Ni hay agua para todos. Ni hay soluciones para siempre. La escasez de recursos es un problema. Pero también, ¿cómo se gestionan los recursos? Lo que denominamos la gobernanza. ¿Veis ese triangulito rojo que hay por ahí? Eso es Alarcón. Alarcón, el año pasado, a final de año, tenía 740 hectómetros cúbicos. Eso es un número, no nos dice nada. Estaba a dos tercios. A dos tercios de su capacidad. Y mientras que Alarcón estaba a dos tercios de su capacidad, la albufera estaba agonizando. ¿Visteis la fotografía de las albuferetas que no pueden ir por las acequias? Se había quedado sin agua. Había descendido Alarcón a tope. Bueno, a tope, dos tercios. ¿Y esto? Esto es el asunto de Cullera, ¿dónde está el agua del río? El agua tiene que saltar. No había agua. Alarcón 740. ¿Podríamos haber evitado esta situación? Solo necesitábamos 5 de 740 para que no hubiera ocurrido esto. Solo necesitamos 4 al mes para que no ocurra eso. ¿Sabéis qué porcentaje es ese? Para Alarcón, un miserable 1,2%. Ese es otro problema. La gobernanza. ¿Quién está detrás? Mirad, hay un órgano de gobierno que es el Consejo Nacional del Agua. Allí se reúnen sobre 90. De esos 90, un 80% son cargos electos. Cargos electos elegidos por los partidos. Representantes de las comunidades autónomas, el gobierno central, representantes de los partidos políticos. Los usuarios, regantes, hidroeléctricos, es un 12%. ¿Sabéis cuántos hay que defiendan el río e intereses sociales? Un 8. Y de esos 90, tres correspondientes a grupos ecologistas. Tres que van a hablar por el río. Es un problema la gobernanza. No solamente el problema está en los recursos. Está también, y quizás más, en la calidad de las aguas. Seguimos teniendo vertidos incontrolados de aguas residuales. Las depuradoras que hemos diseñado, creo que son insuficientes para el nivel de tratamiento que tenemos que dar a las aguas aquí, en este país. Y luego tenemos el problema de la contaminación de pesticidas y fertilizantes que afectan a los acuíferos. Y esto no es hablar por hablar. Recortando en prensa, vemos que vertidos en el barranco de Masanasa. Sugarview y ecologistas en acción denuncian el vertido de la depuradora de Pinedo hacia el lago de la Albufera. Y los pueblos de la Ribera, donde estamos, pues, ¿qué os voy a contar? 10 pueblos de la Ribera superan la tasa de nitratos que marca la Ormus. He ido haciendo recortes de prensa, a lo mejor son todos, no lo sé. ¿Qué consecuencias tiene esto? Sí, tiene consecuencias para el medioambiente. Pero no solo para el medioambiente, también para la salud de las personas, de todos nosotros. Y también tiene consecuencias económicas. Me he dedicado a sacar recortes de la prensa y ponerlos aquí. ¿Consecuencias para la salud de las personas este tipo de contaminación? Alcida prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios. La contaminación del agua afectará a todos los pueblos de la Ribera, según el PSOE. Y estas consecuencias para la salud también son económicas. Yo no sé qué tal iréis de dinero vosotros en vuestras familias, pero yo supongo que, como todos apretados, e imagino que si nosotros vamos apretados, las administraciones también. Pues hemos tenido que dedicar 60 millones en tubos, en una potabilizadora, porque tenemos un problema, un problema de salud. 60 millones de euros. Podríamos haberlo destinado a otros fines, ¿no? Además, no solamente nos hemos gastado 60, sino que vamos a tener que pagar un sobrecoste, o vais a tener que pagar un sobrecoste, según la prensa, de 4,6 millones al año, que antes no lo estabais pagando. Y encima, como no os fiéis del agua, tenéis que comprar agua embotellada. Más o menos nos cuesta en España lo mismo, el agua de grifo que en agua embotellada. Y yo me pregunto, si tú vas en el coche, ¿ya alguien te alcanza por detrás y te hace un daño en el coche? ¿Quién paga? ¿Quién paga el desperfecto? Si alguien hace un daño, ¿quién paga? ¿El que ha recibido el daño? Porque el daño lo habéis recibido vosotros. ¿Quién paga? La ley lo dice, la directiva marcada de agua lo dice muy bien claro. ¿Quién contamina paga? Me he atrevido a hacer un número. ¿Cuál es el coste que debería de asumir el que contamina? Si el que contamina fuera el sector agrícola, pues si los números no me fallan, el coste ambiental que no debería de pagar el ciudadano, sino aquel que está provocando el daño, es aproximadamente 100 euros hectárea año. Es un coste que según la directiva debería asumir aquel que está provocando el daño. Costes de fertilizantes, costes de fitosanitarios, y costes por no realizar buenas prácticas, de las que nos van a comentar, no realizar buenas prácticas por hacer una agricultura que está creando unos problemas de salud y económicos. El coste también es para el medio ambiente. Fijaros, hace un par de años una persona, un grupo de personas valoraron la albufera. ¿Qué valor tiene la albufera? 2.784 millones, casi 3.000 millones. ¿Que se saca mucho arroz, mucha caza, mucha pesca? No. Solo 360 millones es el valor de la actividad económica que estamos valorando. Sobre todo, paisaje, control de inundaciones, aportaciones en los acuíferos, biodiversidad, legado, se lo vamos a dejar a nuestros hijos. Eso es lo que nos importa. ¿Podemos degradar un ecosistema? Igual deberíamos coger y trasladar ese coste a alguien. No, no queremos trasladar el coste. Lo que queremos es que no llegue a una situación de pérdida. El plan de cuenca se ha olvidado o infravalorado de las necesidades ambientales. No ha puesto cuáles son las necesidades del parque natural de la Albufera. ¿Podéis leerlo? Habla del lago y dice un número que no entendemos la mayoría. Pero se ha olvidado de valorar todos los ecosistemas naturales y las necesidades de agua. Es una tarea pendiente. Bueno, he mostrado cuatro problemas y quería apuntar cuatro soluciones. Bueno, cuatro propuestas que se me han venido por la cabeza. La primera, hay que evitar que disminuyan las precipitaciones. No se trata de hacer el indio y cantar la danza de la lluvia. Este señor no lo conozco, Millán, Millán, pero lo recorté. A lo mejor tú nos dices algo más. Recorté un artículo que apareció hace muy poquito en el Levante y me llamó la atención. Sí que lo había observado que vemos que en verano hay nubes, nubes que vienen del mar y luego no llueve. Tenemos cada vez más tormentas secas. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Pues los que se dedican a ver cuántas tormentas llegan cada año y si hay agua o no, nos dicen que están disminuyendo las precipitaciones que se producen de las tormentas de verano. Un 15% menos. También los frentes atlánticos, esos que vemos con el mapa del tiempo que nos vienen del Caribe. Pero en cambio, los que nos hacen daño, los de la gota fría, van a la luz. Y este señor nos dice que una posible causa de que no llueva es porque los incendios, la ocupación masiva del territorio, la deforestación, la desecación de humedales, puede que tengan la culpa de todo esto. Y nos hace una propuesta. Dice mantengan ustedes los humedales, mantengan los cultivos y mantengan los bosques. Porque cuando se forman las nubes en el mar, pasan al interior y allí reciben aportaciones de las humedales, las marjales, los cultivos. Y ese poquito que ganan les permite que se desarrolle la figura de la izquierda, que se desarrollen y que precipite, que llueva. Eso no está pasando. Por tanto, nos pone en alerta. Ojo, y aquí tenemos humedales, ¿eh? Asociados a este río. Tenemos uno al norte y tenemos otro al sur. Bosques tenemos menos. Lo que sí que tenemos es una ocupación masiva del territorio. Yo no sé qué podremos conseguir con esto, pero yo creo que hay que seguir aquello que nos dicen los expertos. Otra opción, gastemos menos agua, ahorremos, ¿vale? Pongámonos, como decimos, las pilas en nuestras casas. Si miráis el plan hidrológico del Shuker, un 12% va a las ciudades del agua del río, un 12% de las demandas. ¿Qué podemos hacer? Hombre, pues contar a los niños, contarnos a nosotros cuáles son los hábitos, lo que tenemos que hacer con el consumo de agua, elegir electrodomésticos más eficientes, ponerles perlizadores, evitar las pérdidas, perfecto. Ese es un buen camino. Pero ¿sabéis cuánto conseguimos con eso? Hay que hacerlo. Solo un 1 o un 2% de la demanda de agua vamos a conseguir ahorrar. Y hay que hacerlo. Algo es. Sobre todo, trasladamos una cultura, la cultura de la sostenibilidad. ¿Y si hacemos lo mismo con la agricultura? Pues también, también se consiguen ahorros. Según el plan de Cuenca, la opción no voy a entrar, la opción es lo que llaman modernización de regadios, el goteo. Y dice el plan de Cuenca que 116 se puede ahorrar. Pues, entre 116 y lo que se puede ahorrar de la demanda urbana, 7 y 1 hay que ahorrar. pero no vamos a conseguir mucho. Hay que ahorrar. Pero vamos a llegar como mucho a un 10%. ¿Qué más? Como sabéis, de esta Cuenca sale agua a otras Cuencas, a dos. A la del Júcar y Palancia y al Vinalopó a la Cantiga. Seguramente, cuando se diseñó la salida de agua para atender a Valencia, su entorno, área metropolitana y Sagunto, seguramente estaría justificada. Pero, de eso ya hace tiempo. Y yo creo que vacas sagradas no tienen que haber. Entonces, creo que es el momento de reflexionar. Lo que entonces era válido sigue siendo válido ahora. Pensemos. Cuando empezamos a pensar nos damos cuenta que hay infraestructuras, se han hecho cosas y además no estamos en la situación actual. Hay unos avances tecnológicos. Y cuando miramos lo que hay por ahí vemos que en el Palancia, donde llega el agua del Júcar, en el Palancia hay dos desaladoras, Sagunto y Moncofa. Que se pueden utilizar. Hay que ver si se interesa utilizarlas. Por lo menos hay que reflexionar. Están ahí, les hemos gastado el dinero. También hay reutilización. Algo se puede hacer. Una cosa que se llama racionalidad en el uso de los recursos. Tenemos Pinedo. Pinedo tira mucha agua al mar. Y a Pinedo no se le está sacando todo el partido que se debe. Se puede utilizar ese agua para uso agrícola y liberar al río Turia de agua. Si liberamos al río Turia de agua no la podemos beber. En vez de que se la beban los campos no la bebemos nosotros. Eso hay que explotarlo porque está muy mal desarrollado. Y luego tenemos el acuífero de la Plana Norte de Valencia. Vosotros siempre tenéis como referencia el proyecto de la Plana Norte que no se usa. Se usa poco. porque claro está contaminado está contaminado con nitratos. Pero pero a lo mejor hace unos años no éramos capaces de quitar los nitratos al agua con una tecnología fiable y a bajo coste. Pero ahora sí. Ahora sí. Tenemos un acuífero potente y no lo estamos explotando. Eso tendría muchas ventajas. No vamos a entrar. Pero lo que quiero es poner el énfasis en que este trasvase yo creo que debe estar pendiente de revisión. Trasvase Vinalopó Alacantí desde mi punto de vista es inviable. Vamos a ver. No desde mi punto de vista. Bueno, sí desde mi punto de vista pero leyendo la ley de aguas. La ley de aguas dice que para que una obra sea de interés general de todos tiene que cumplir tres condiciones. Que sea viable socialmente ambientalmente y económicamente. ¿Es viable socialmente el trasvase al Vinalopó? ¿Hemos resuelto el conflicto con el Vinalopó? Imposible. Y además se sigue alentando. Estamos en periodo electoral y vemos que se sigue alentando. Hay un conflicto. ¿Cuál dentro de 10-15 años? No lo sé. ¿Cuál es viable? Socialmente no lo sé. Ahora no. ¿Ambientalmente? Para mí es el punto más débil. Ambientalmente no. Y hace años vimos analizando las series que de ahí no podía salir agua. No hace falta que os muestre la primera diapositiva en la que se ve un río seco. ¿Cómo nos llevamos a llevar las piedras? Tenemos otra cosa. Desgraciadamente. Ojalá pudiéramos llevar agua para allí. Ojalá. Y luego nos dicen los de allí que económicamente no. Y se están inventando un cambalache que habrá que ver cuando lo escriban porque quieren algo de hacer como el agua. Los agricultores, vamos a ver, hay que ir a buscar un precio que sea aceptable para el agricultor. Lo tengo muy claro. Pero lo que no hay que hacer es trasladarle sobre costes a aquel que no se puede quejar. Aquel que abre el agua del grifo. Están montando un cambalache. Bueno, no lo sé. Están gestionando algo. Que veremos qué recorrido tiene pero lo que pretenden es que el agua del grifo solucione el riego. Eso puede que tenga legalmente poco recorrido pero parece que van a hacerlo. Bueno, pues recursos naturales a la baja. Necesidades ambientales a la alza. Demandas. El agua que gastamos que no sé si ahorraremos o no ahorraremos. No queda más remedio que reflexionar sobre quién está gastando el agua. Hay que hacer una revisión de las contesiones de quién está haciendo uso del agua. Agricultura y ciudades. evidentemente hay que valorar las consecuencias particulares pero sobre todo hay que pensar en el bien de la sociedad. Y no lo digo yo. Esto lo dice la Constitución española. Dice la Constitución española que toda la riqueza del país está subordinada al interés general no al particular dice que los recursos naturales son de todos no son de nadie y dice que el Estado debe actuar bajo la racionalidad y procurar mejorar y proteger los espacios naturales. Esto es la Constitución. Nos da mandato para que revisemos las concesiones. Algo se podría hacer. Yo os he traído estos cuatro puntos que los he sintetizado en unas líneas. Pues yo creo que lo que toca es honradez y veracidad, mayor participación de la sociedad, protección del medio ambiente, control de la contaminación, revisión política de trasvases entre cuencas y revisión concesional. Y esto es lo que os quería contar. Gracias.